¡Bienvenidos al gran concierto de Constantino! ¡El show más esperado de todos los tiempos! ¡Constantino! ¡Constantino baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Constantino baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock!